Otro de los equipos que llama mucho la atención, un partido muy interesante, es el del Firpo y precisamente se ha estado preparando el equipo pampero para enfrentar la última jornada. Veamos cómo lo han hecho. Luisa en el Firpo tuvo una gran mejoría en el cierre del torneo y espera que ese envión positivo continúe en el último partido de la fase regular, donde sostendrá en la visita del Club Deportivo Águila. Los pamperos vienen de un importante empate contra Santa Tecla en Las Delicias y eso les vale para buscar el tercer lugar ese fin de semana. Joel Almeida, el guardameta titular de los usulutecos, sabe que vivirán su primer final en el Clásico Oriental. Con la mentalidad bien clara de que tenemos que cerrar con el pie derecho, primeramente Dios se nos puedan dar los resultados aquí en casa y bueno, a encarar lo que se viene. Sabemos la dificultad que va a tener este partido porque somos rivales directos, como quien dice, estamos buscando una mejor posición y sabemos que ganando este partido nosotros nos acomodamos un poquito mejor ahí en la tabla y es lo que estamos buscando, siempre estar dentro de los primeros tres, cuatro lugares y primeramente Dios contra el equipo fuerte de Águila, que sabemos que van a tratar de buscar el resultado, podamos nosotros dar un golpe de autoridad aquí en casa. Por otro lado, uno de los que apuró su recuperación para estar a tope físicamente en la recta final es Kevin Sagastizado. Durante todo el torneo se vio mermado por sendas lesiones que lo alejaron de las canchas, pero regresó a tiempo para poder ser parte de la convocatoria de cara al encuentro contra su ex equipo en el Sergio Torres Rivera. Será un partido muy bueno, creo que daremos un muy buen espectáculo los dos equipos, porque hemos sido dos equipos bastante consistentes en el torneo, bastante fuerte, hemos hecho un buen torneo y esperemos que este último partido podamos quedarnos con la victoria para poder quedarnos con el tercer lugar. Otro de los que ya se ganó en la titular es Wilson Rugamas. El volante de contención ha sido pieza angular en el esquema de Roberto Gamarra y ahora que se medirán ante el club que lo vio nacer, tiene entre ceja y ceja los tres puntos. El objetivo, vencer a Águila para arrebatarles la tercera posición. Son partidos motivantes que cualquier jugador en el Redondo Nacional quiere jugar, partidos importantes que sabemos que tienen un condimento extra, el tema de las aficiones y de los planteles, sabemos de la rivalidad que hay también entre Fripo y Águila, eso se vuelve un partido bastante lindo para jugar y sabemos de que puede ser un empujón anímico que cualquiera de los equipos necesita previo a unos cuartos de final. Por otro lado, Christopher Galeas ha sido el revulsivo que utiliza el Toto Gamarra para cerrar los partidos. El Plátano reconoce que ese es su rol y espera poder aportar su granito de arena contra Águila, un rival que saben que también llegará a proponer y buscará la victoria en Usulután. Por lo que nos estamos jugando, aún el partido se torna más bonito, por eso sabemos también que las aficiones acuerpan a cada uno de estos equipos, sabemos que la afición nuestra va a estar, va a llenar el estadio y pues también es un aliciente más para que nosotros nos motivemos por nuestras familias, para hacer las cosas bien y tratar de sacar ese resultado el cual nos permita estar donde queremos. Firpo continuará trabajando en lo que resta de la semana, siendo enfático en el balón parado y jugadas tácticas para poder vencer a Águila en el cierre de la jornada número 22. Para DC4, Chomingo Chávez. Firpo frente a Club Deportivo Águila, no se lo pierda. Este sábado a través de la pantalla de Canal 4 Tradición en Deportes, Sol General 5, Sombra 15. Y tenemos en línea para conocer más detalles, para adentrarnos un poco más en el mundo pampero al técnico del equipo de Luis Ángel Firpo, el señor Roberto Gamarra. ¿Qué tal?